De regreso a Viva la Mañana, buenos días nuevamente. Tenemos información importante para ustedes de todo lo que está sucediendo en nuestras calles. Sí, fuerte congestionamiento se está reportando aquí en la calzada Roosevelt para que lo tome en cuenta. Ya tendremos incluso la información de otros puntos importantes. Hoy es un día atípico y se puede esperar fuerte congestionamiento debido a esta marcha que se pretende realizar y que ya nos comentaba nuestra compañera Mónica Obando. Se están organizando ya en el obelisco para dirigirse hacia la zona 1. Y es que, como habíamos escuchado, el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala realizará una manifestación pacífica a partir de las 8 de la mañana. Inicia en Plaza Obelisco, recorriendo la Avenida Reforma, Séptima Avenida, hasta llegar hacia el Congreso de la República y Parque Central. Y ya vemos que hay algunos buses llegando a este punto, lo que puede provocar cierto congestionamiento. Vamos a recorrer Guatemala también a través de estas imágenes, de estas cámaras muy bien ubicadas, para que se den una idea de lo que está sucediendo ya desde muy temprano. Tenemos información del crucero de Logurdes en la zona 16. Ya hay muchos vehículos circulando en este sector, área de colegios, de universidades y también de mucho comercio. Así que sí, se puede esperar complicación vehicular a partir de ahora. Seguimos avanzando y vemos que Boulevard Liberación también muestra un poco de problema. Allí, claro, podemos ver cómo funciona el carril reversible que nos lleva hacia el oriente. Esto es con el enlace al obelisco, donde se puede esperar complicación debido a esta marcha que se está organizando. La salida al occidente no muestra ningún tipo de problema. El periférico sobre la 26 calle de la zona 7 muestra una circulación normal, típica a esta hora, en este punto, en ambos sentidos. Y seguimos viendo una cámara más cuando son las 6 con 43 de la mañana. La Plaza España, zona 9, ya muestra fuerte congestionamiento también. Ya son muchos los vehículos que quieren ingresar por este punto. Tenemos información de última hora y es que un camión cae a una hondonada aproximadamente 100 metros de profundidad. Esto es en Cobán, Altavera Paz. El incidente deja 7 fallecidos y más de 20 personas heridas. Se trabaja por parte de los cuerpos de socorro para realizar los traslados de personas a diversos centros asistenciales. Así que allí tenemos este accidente en la aldea Chicog, Cobán, Altavera Paz. Y seguimos viendo lo que sucede en otros puntos importantes a través del mapa de Waze. Es el descenso de la carretera hacia San José Pinula o de San José Pinula hacia Guatemala, debo decir. Miren ustedes cómo la gente que viene de San José Pinula precisamente lo hace con 12 kilómetros por hora para incorporarse con la CA1 Oriente o la carretera El Salvador. Como también le conocemos muy, muy congestionado todo el tramo pasando por Concepción, por este conocido hiper supermercado. Más adelante, Comercial Escala también. Están pasando muchísimas cosas en este punto. Muchos reportes de acumulación vehicular y de presencia policial también. Piedra Parada también con mucho congestionamiento. Y el cruce preciso de la ruta alterna de Muchbal también con congestionamiento a la altura de las luces. Vamos a seguir en el recorrido para ir viendo poco a poco lo que pasa con el movimiento vehicular en esta zona. 19 kilómetros por hora a la altura de la carretera a Piedra Parada, Condominio Los Altos y otras regiones. Otros puntos, Boulevard Santa Rosalía, con un poquito menos de lentitud vehicular, pero sí fuerte congestionamiento de todas formas. Seguimos en este descenso de carretera a San José Pinula hacia Guatemala. Y vemos también la ruta alterna hacia Muchbal con mucha acumulación, como les digo, y presencia policial reportada para desembocar en la 20 calle de la zona 10. Aquí está el reporte también de Boulevard Los Próceres de cierta, bueno, también cierto congestionamiento que se está viviendo en este punto sobre la zona 10, 18 avenida, punto de referencia. Empieza también a haber congestión vehicular sobre el Boulevard Vista Hermosa, que lo tenemos en este extremo de nuestra pantalla, a la altura de la tercera calle sobre todo. Vemos lo que pasa con otros puntos de la carretera a El Salvador y del Boulevard Los Próceres. Y vemos también, alcanzamos a ver en este punto algunas zonas como La Reforma, Las Américas y buena parte de lo que pasa con zona 9 y zona 10. Y es, aprovechando esta cercanía que nos da el mapa virtual de Waze, vemos lo que sucede con Atanasio y Petapa en este momento. Pues sí, Atanasio tiene cierta acumulación vehicular en sentido sur, 20 kilómetros por hora, pero más complicación en sentido oriente, digamos, 13 kilómetros por hora. La Petapa también la alcanzamos a ver en este mismo viaje y aquí está, lo vemos perfectamente, 26 kilómetros por hora como velocidad máxima también sobre la Aguilar Batres y la Colonia Mariscal. Este es el tramo más afectado en este momento. Revisamos otros puntos y nos ubicamos aquí cerca de nosotros sobre San Juan Roosevelt, Mateo Flores, Periférico y Naranjo. Y en efecto muy complicado el periférico en sentido sur, vemos la San Juan con una máxima de 16 kilómetros por hora, la que está más complicada en este momento, sobre todo con tránsito que le llega de Montserrat y de otros puntos como Bosque de San Nicolás en la zona 4 de Misco. 9, 5 o 12 kilómetros por hora, la máxima que alcanzan los vehículos en este punto. La Mateo Flores también muy afectada como ruta alterna en este momento. Vemos lo que pasa con Naranjo, lo tenemos en pantalla justo en este momento y ahí está, los vehículos que quieren llegar desde Naranjo hacia el periférico lo hacen con mucha complicación. 13 o 5 kilómetros por hora, 7, antes de llegar a la incorporación con periférico y toparse con la acumulación vehicular importante a la altura de Colonia Betania. Hay una colisión vehicular, hay un choque que está reportado por un usuario hace 47 minutos, accidente leve, anillo periférico en esta zona en sentido norte para que lo tome usted en consideración. Vamos a ver de qué se trata, tenemos también un archivo adjunto, una fotografía que nos hace llegar un usuario de Waze para ver lo que está sucediendo. Camioneta en la mitad de la vía hace apenas 29 minutos, lo postea un usuario de Waze y a otros usuarios le agradecen en este momento el dato porque es importante conocerlo en este momento cuando son las 6 con 48. Así una hora exactamente estábamos reportando por primera vez en este día jueves lo que está pasando con el tránsito en algunas zonas de la ciudad. Y en efecto aquí tenemos la fotografía de lo que pasa con este accidente sobre el auxiliar periférico norte a la altura de la Colonia Betania. Empieza el caos vehicular para la gente que quiere llegar a ciertos puntos de la zona 1, 2, 3 y otros puntos interesantes de la ciudad. 6.48 es el reporte de la comunidad Waze Guatemala a esta hora. Seguimos con más. Con mucho más por supuesto, gracias Alejandro. Tenemos que hablar de la campaña de este mes motivándolos a ustedes a transformar vidas, incluso también a apuntarse a una carrera muy bonita. Mi nombre es Fran Lepe, soy productor artístico y me enamoré de la idea de artes muy especiales al ver la carga de humanidad que tiene y los beneficios que representa para los artistas con capacidades diferentes. Quiero invitarles a participar en la actividad este 28 de septiembre, la carrera que se va a realizar allá en Tecpan, Guatemala. Y pues, todos en realidad podemos ser parte de este esfuerzo de artes muy especiales. Hemos corrido por sentirnos saludables. También hemos corrido por compartir con la familia. Lo hemos hecho por divertirnos. También porque está de moda. Hemos corrido por el deseo de ganar. Y por vencernos a nosotros mismos. Hoy es tiempo de correr por otra buena causa. Ahora corre por amor, corriendo por artes muy especiales. Domingo 28 de septiembre a las 8 horas en Pueblo Real Tecpan. Pune alas a nuestros sueños. Apóyanos. Transformar. Transformando vidas, por supuesto. Y esto, pues, es responsabilidad de todos. Así que a unirnos a esta linda campaña. Aquí tengo Prensa Libre en nuestra mesa de trabajo. Está desde muy temprano y por eso la seguimos repasando junto con ustedes. Sí, tenemos la portada. Dice, pone en freno a Bayron Lima. Golpe a red de reo. 15 señalados y 7 capturas. Director y subdirector de presidios están detenidos. Ahí en la fotografía los vemos a los detenidos compareciendo ante el juez por supuestos vínculos con Bayron Lima. En otros temas, derogación de la ley de vegetales. Queda pendiente y un muerto y varios heridos por riña en granja penal. Cantel. Buena noticia. Sí, Guatemala comienza con triunfo en el fútbol. Vámonos ya al interior para seguir analizando otras noticias importantes. Y vemos entonces lo que nos muestra esta fotografía, este mapa de un paso que va a liberar el tránsito. Según dice esta importante noticia en el interior de Prensa Libre. Usted se va a topar con este titular para que lo analice y sepa exactamente de qué es de lo que se está hablando. Nos vamos entonces con otra noticia importante y es que denuncian al alcalde de Lanquín en el Ministerio Público. Recursos servirían para ejecutar 109 proyectos de arrastre. Cocode exige cuentas por 14 millones de quetzales. Una noticia más que ponemos ya en pantalla. Matan en Petén a Chepe el Brujo. Desde hace 30 años, víctima curaba con medicina natural. Los sicarios en moto lo ultiman. Vemos que el ataque ocurrió ayer en el barrio El Porvenir, en San Benito, Petén. Y cobró la vida de José Ángel Betruitzin, de 53 años, quien se dedicaba a curar con medicina natural. Y era conocido allí como Chepe el Brujo. Y tenemos más información de nuestro país. Y es que diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza citaron a las autoridades del Ministerio de Finanzas para que despejen las dudas sobre un rubro que ampliaría el presupuesto del 2015 de 71.8 millardos a 72.5 millardos de quetzales. Los diputados mantienen la duda de que esta ampliación de 700 millones de quetzales estaría destinada para fines electorales. La UNED denunció que el Ejecutivo busca la aprobación de una ampliación presupuestaria por 700 millones de quetzales en concepto de donaciones, regalías de empresas extractivas e ingresos por extinción de dominio, sin que haya claridad del destino del gasto. Acá el problema es de que se deja un cheque en blanco porque este espacio presupuestario que se está aprobando con antelación, si no se dieran estos ingresos yo puedo usar ese espacio presupuestario para otros fines. Entonces le estoy dando automáticamente un incremento de 700 millones. Señala que la ampliación elevaría a 72.400 millones de quetzales en el proyecto de presupuesto del año entrante. Según la UNED, 1.400 millones del gasto tendrían fines electorales. Más de 188 millones más para fertilizantes, más de 300 millones más para el Ministerio de Desarrollo Social, para bono seguro, para bolsa segura, para una serie de programas, 30 millones más para la contratación de activistas electorales en el Ministerio de Gobernación y el Servicio Cívico. Por su parte, el ministro de Finanzas dijo que dicha ampliación daría flexibilidad al presupuesto. Uno de los principios fundamentales de cualquier presupuesto es su flexibilidad. Entonces debe tener esa flexibilidad en el momento en que entren donaciones, en que entren recursos, que no se tiene una precisión de cuánto va a hacer para poder destinarlos, porque ya tienen un destino específico. De 49.000 millones a 52.000 millones de quetzales es la proyección de recaudación de la SAT sin que ésta haya alcanzado los niveles de meta de este año, mientras que el déficit fiscal de 2.5% del PIB incrementaría a 15.000 millones de quetzales la deuda del país. En otros temas fueron presentados los resultados del informe de competitividad global 2014-2015, el cual compara a los países que buscan incidir en la competitividad mundial. En el índice, Guatemala avanzó ocho puestos, ya que pasó del 86 al 78 de 144 países. A pesar de este buen resultado, los problemas de falta de seguridad y de corrupción siguen afectando a Guatemala, impidiendo que avance aún más en la búsqueda de los primeros lugares. Escuchemos a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo. Guatemala es cuando uno ya ve esta proyección en los 144 países de los países que más avanzó a nivel mundial y eso de alguna forma le da una nota muy positiva al país y en un excelente momento que hemos venido avanzando en varios de los indicadores que miden el clima de negocios, la competitividad, la productividad y por supuesto eso incide directamente en el beneficio de los ciudadanos. Y en temas de educación, el próximo sábado 6 de septiembre finaliza la Feria del Libro ubicada en el Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos. 20 librerías ofrecen publicaciones de distintos géneros, no solo a los estudiantes, sino al público en general. Como parte de las actividades en el lugar se realizan y también se están organizando torneos de ajedrez y talleres de pintura para quienes deseen participar. La feria continúa desde hoy a las 10 de la mañana y concluye el sábado. Los cursos y los torneos son completamente gratis. Seguimos con otros temas y es que la Universidad de San Carlos de Guatemala justamente realizó una despedida para un grupo de estudiantes beneficiados con becas que les permitirán continuar sus especializaciones y estudios universitarios en Europa. Los estudiantes son de diferentes universidades del país. Escuchemos. Estudiantes y catedráticos universitarios aplicaron para obtener una beca y así continuar su formación académica en distintos países de Europa. La organización Erasmus Mundus otorga las becas completas todos los años por medio de la Universidad de San Carlos. Están dando su traslado, transporte.